Concédeme este deseo y déjame verte por última vez Solo te pido quedar esta noche contigo hasta llegar a enloquecer Hace tiempo que llevo mirando tu fotografía En esta casa que se ha vuelto gris se queda vacía No dejo de pensarte, no quiero castigarme Pero mi ropa huele a ti aunque pasen los días Y necesito despegarme, buscar un punto de partida Saber que nada es para siempre, saber que lo malo se olvida Concédeme este deseo y déjame verte por última vez Solo te pido quedar esta noche contigo hasta llegar a enloquecer Concédeme este deseo y déjame verte por última vez Solo te pido quedar esta noche contigo hasta llegar a enloquecer No dejo de pensarte, no quiero castigarme Te seguiré queriendo, aunque me cueste olvidarte Hace tiempo que quiero contarte algo que no sabes Y es importante que lo sepas todo antes de que te marches Te seguiré queriendo y guardaré el momento Cuando al oído dijiste te quiero y me diste un beso Y necesito despegarme, buscar un punto de partida Saber que nada es para siempre, saber que lo malo se olvida Concédeme este deseo y déjame verte por última vez Solo te pido quedar esta noche contigo hasta llegar a enloquecer Concédeme este deseo y déjame verte por última vez Solo te pido quedar esta noche contigo hasta llegar a enloquecer En el baúl quedarán para siempre los recuerdos escondidos Y cada vez que quiera besarte llamaré de nuevo a tu oído Y si algún día te das por llamarme, sabes que estoy operativo Mi deseo es tenerte y encontrar el rumbo perdido Concédeme este deseo y déjame verte por última vez Solo te pido quedar esta noche contigo hasta llegar a enloquecer Concédeme este deseo y déjame verte por última vez Solo te pido quedar esta noche contigo hasta llegar a enloquecer No dejo de pensarte, no quiero castigarme Te seguiré queriendo, aunque me cueste olvidarte No dejo de pensarte, no quiero castigarme Te seguiré queriendo, aunque me cueste olvidarte